En la conferencia de prensa matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casa Hubón, dio a conocer los temas principales de la novena cumbre de líderes de América del Norte, entre los que destacan la cooperación para hacer frente al COVID-19 y la seguridad en materia de salud, así como la competitividad y migración. El funcionario federal expuso que la cooperación entre los países abordará la prevención de futuras o probables enfermedades que se pudieran enfrentar. Uno de los temas principales es la cooperación para hacer frente al COVID-19 y la seguridad de los tres países en materia de salud, que es una de las grandes lecciones de lo que ha sido esta pandemia. Para enfrentar las consecuencias de la pandemia y prepararnos para el futuro inmediato, ¿de qué vamos a hablar? Trabajo regional para reconocimiento de todas las vacunas contra el COVID-19 que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud en Estados Unidos, Canadá y México. Acciones conjuntas para proveer vacunas contra el COVID-19 de América del Norte hacia América Latina y el Caribe. Estudio y desarrollo de producción en los tres países de vacunas para el caso de COVID-19 y para futuras o probables otras enfermedades que podamos enfrentar. Como parte de esta misma reunión, este martes sostendrá una plática con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá para revisar la agenda de forma conjunta y afinar los posicionamientos en materia de salud. Con respecto al tema de vacunas recibidas, puntualizó que para finales del 2021 se llegarán a 185 millones de dosis, además de que la frontera tiene una reapertura estimada del 60% contemplado el fin de semana pasado. Por último, el canciller informó que hasta el momento más de 100 países se han interesado en participar en el Plan de Fraternidad y Bienestar Mundial que propuso el presidente durante su participación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Con información de Silvia Silva, Noticias TVT.